Uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vasallo. Y este uruguayo está directamente vinculado con quien hoy es sindicado como el principal responsable sospechoso de ser el asesinato, el asesino del fiscal, que es Sebastián Marcet, otro ciudadano uruguayo considerado por la justicia y por la fiscalía alguien de mucho peso en el narcotráfico en Sudamérica, que está prófugo de la justicia y que muestra cómo, bueno, todo hay una red narco-criminal que afecta a toda la región, que está cada vez más interconectada y cómo de repente este avión que aparecía como un avión que no tenía nada que ver con nada o eso es lo que presentan justamente los miembros de la tripulación, cómo queda vinculada y asociada a este crimen. Bueno, estamos en comunicación con Joseph Hammeier, que es un especialista en seguridad con muchísima experiencia en justamente crimen organizado. Es el director ejecutivo del Centro Sociedad Libre y Segura y que estuvo siguiendo muy de cerca la trama de este avión. Joseph, te saluda Darío Mirraje de Buenos Aires. Buenos días, gracias por la invitación, un gusto estar en su programa. Joseph, a partir de estas revelaciones que podrían vincular a este avión con gente asociada al asesinato del fiscal Pecci, ¿qué te parece que esto nos está mostrando respecto del avión y de la tripulación? Bueno, me parece que el avión ha sido como la ventana de oportunidad para que las autoridades, tanto en Argentina, en Paraguay, hasta en Chile y en otros países empiezan a entender un poco más de lo que está haciendo Irán en América Latina ya por mucho tiempo, mucho tiempo. Y creo que si no fuera por las autoridades uruguayas que hubieran cerrado su espacio aéreo a este avión en particular, la de MTRASUR, tal vez nunca hubiéramos conocido este tipo de tramas, porque no es el único avión, este es el que se está en el caso, pero hay otros aviones de bandera venezolana con tripulación iraní que están volando por América Latina. Entonces yo creo que esta es una ventana a conocer esto y aparentemente también el hecho de que este avión estaba en Paraguay, especialmente en Ciudad de Este, por un periodo de tres días, era irregular. O sea, hasta para este avión, este avión normalmente hacía paradas de 24 horas, nunca se ha parado por tres días y se paró en Ciudad de Este por tres días. Eso creo que llamó mucho la atención. Yo creo que esto hay que aprovecharlo a máximo. Yo creo que las autoridades de toda América Latina tienen que estar muy pendientes de estos vuelos, de estos aviones, porque sabemos bien lo que hace Irán en el matrícula de guerra. O sea, ellos son exportación de guerra. Lo han hecho por todo el Medio Oriente, lo han hecho en África y aparentemente, posiblemente, están haciéndolo en América Latina. ¿Y la decisión de la justicia argentina de incautar el avión, te parece que abre la posibilidad de que se pueda conocer más en detalle qué es lo que hay detrás de esta trama? Claro que sí. Mira, desde el lado estadounidense, esto es principalmente un caso de proliferación de armas o armamento y un caso de violación a sanciones. Y eso, dos áreas, el estadounidense tiene jurisdicción por esto. Bueno, ustedes saben bien que la razón que el avión está retenido en Argentina y la razón que no hay ningún combustible para ese avión es porque es un avión sancionado. Entonces, los bancos y las empresas no quieren tocar este avión porque podrían estar expuestos a sanciones secundarias. Pero la razón que la aerolínea está bajo sanciones es porque es parte de un esquema de Irán de exportar armamentos y armas a diferentes partes del mundo. Principalmente era en el Medio Oriente cuando Mahan Air estaba llevando armamento a la guerra civil en Siria, a los rebeldes en Yemen, a Hezbollah. Pero desde por lo menos 2019 se conoce que empezaron a llevar vuelos a Venezuela con el mismo propósito. Esta aerolínea, EMTRA Sur, fue construida en 2021 con ese propósito. Es parte de un esquema del régimen de Maduro que ha hecho en cooperación con Irán para construir nuevos armamentos en Venezuela y necesitan componentes. Entonces, EMTRA Sur es la aerolínea de cargo para conseguir esos componentes y llevarlo a Venezuela. Realmente es inquietante toda esta denuncia que estás realizando. Ahora, acá, ¿cómo es el vínculo Venezuela-Irán? Digo, ¿Venezuela actúa a las órdenes de Irán? ¿Irán asista a Venezuela? ¿Son socios? Mira, un poco de todo. Son socios. Tienen una cooperación estratégica al marco formal de acuerdos y todo eso. Pero a lo que dijiste primero, yo creo que Irán tiene una influencia extraordinaria en Venezuela, principalmente porque lo que Irán es muy bueno es en infiltrar las comunidades árabes. La razón que un país persa, un país chiita, ha podido tener mucha influencia en el mundo árabe, donde hay mayoría sunita, es porque han infiltrado esas comunidades por mucho tiempo. Entonces, en Venezuela hay comunidades árabes muy poderosas, empezando con el vicepresidente, actual ministro de Petróleo, Tarek Al-Aissami, pero yendo hasta todo el gobierno chavista y hasta ciertos sectores de industria en el país. Entonces, por ese mismo modus operandi, Irán ha tenido una influencia mucho más que Rusia, China y otros países en Venezuela, y por lo tanto tienen la habilidad de cierta forma de influir en las decisiones que toma el régimen chavista. Entonces, yo creo que este caso del avión es un componente, un parte de este rompecabezas, pero no es lo único. Irán y Venezuela tienen cooperación muy larga, muy estrecha, por mucho tiempo, y está llegando a un punto que ya no es solamente en las sombras, que lo están poniendo al público y lo están poniendo a operacional. ¿Y ves riesgo que a partir de esta vinculación esto pueda derivar, por ejemplo, en otro atentado terrorista en la región? Nunca se puede descartar atentados terroristas cuando hablamos de Irán, y han demostrado en muchas partes del mundo que pueden hacer esto, pero yo creo que este caso en particular tiene mucho más que ver con las guerras que va a empezar Venezuela en su vecindario. No son guerras convencionales con ejércitos y tanques, son guerras asimétricas, especialmente en sus fronteras, tanto fronteras de terreno y fronteras marítimas. Y cuando miras a Irán, su especialidad es conflictos en fronteras marítimas, es lo que han hecho por todo el Golfo Pérsico, el Golfo de Oman, es la razón que están mandando sus aviones tripulados a Rusia, porque Rusia está acercándose al mar en la guerra de Ucrania, y esas capacidades es lo que están llevando a América Latina. En América Latina hay muchas disputas en el mar, hay muchas áreas marítimas que son zonas grises, y Irán quiere aprovechar esto para destabilizar la región. Y pero, ¿Venezuela qué tipo de disputa imaginas teniendo en el mar? ¿Contra quién? Contra Colombia, contra Guyana, Nicaragua contra Colombia, hay muchos puntos en el mar donde son disputas históricas, son disputas de territorio marítimo que no han sido resueltos durante el tiempo, algunos casos están en las cortes, como el caso de Venezuela, Guyana. Entonces, Irán lo que quiere hacer es aprovechar ese área para destabilizar eso y provocar más conflictos. Ellos viven del conflicto. El conflicto no solamente es una industria que le da rentabilidad, pero también el conflicto es una forma de chantajear a sus adversarios, principalmente Estados Unidos en la hemisferia occidental. Ya sabemos qué va a pasar con el avión respecto del avión físico, el aparato que ha sido incautado. Todavía hay muchas dudas sobre lo que va a pasar con los 19 tripulantes. ¿Vos creés que puede haber un pedido de Estados Unidos de captura contra algunos de los tripulantes porque todavía eso no ha existido? Podría pasar. El problema es que creo que tienen que encontrar el delito, el delito que han cometido. Y el gobierno de Estados Unidos, específicamente el Departamento de Justicia de Estados Unidos, tiene que montar un caso para poder pedir la extradición. Entonces, yo creo que tiempo no está al favor de la gobierno de Argentina o el gobierno de Estados Unidos. Si van a hacer eso, todo tiene que ser rápido porque con más tiempo se vuelve más complejo. Y bueno, las personas que, o digamos los potencias que quieren liberar a estas personas, incluso el régimen de Venezuela que ha hecho declaraciones públicas en contra de Argentina en los últimos días, pueden influir en el proceso. Y pensando hacia adelante, ¿qué crees que debe hacer la región para fortalecer sus defensas frente a esta amenaza? Porque también hay que decirlo, digo, a Paraguay el avión pudo entrar, Argentina en un primer momento pudo entrar. Es decir, evidentemente todavía no están del todo afinadas las defensas frente a esta amenaza. Sí, mira, yo creo que hay tres puntos. Uno, América Latina tiene que tomar serio la amenaza a iraní. Argentina lo toma más serio que cualquier otro país porque fue víctima de esta influencia. Pero el resto de América Latina no está fuera de ese contexto. Han habido muchos aviones venezolanas con tripulación iraní. En mi centro estamos investigando esto muy cerca, yo te puedo contar por lo menos seis, incluyendo este avión, que son de bandera venezolana, son vuelos de combiasa, pero tienen tripulación iraní yendo hasta el año 2019. O sea, esto no es la primera vez que lo están haciendo. Y ya han tocado muchos países, México, República Dominicana, Bolivia, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, bueno, obviamente Argentina. Entonces, América Latina tiene que tomar esto muy serio. Lo segundo es, yo creo que hay que mirar un poco las coincidencias, ¿no? Porque creo que empezaste la entrevista con el tema de Marcelo Pecci, el fiscal paraguayo, ¿no? Esto me hace recuerdo mucho el caso de Alberto Nisman de Argentina, porque Alberto Nisman fue asesinado en proceso de investigación sobre Irán y los trazos que tenía con el gobierno de Argentina en ese momento, y cuando Irán estaba negociando su acuerdo nuclear. Bueno, nos adelantamos siete años, 2022, Marcelo Pecci estaba investigando los lazos de Hezbollah con el Grupo de Crimen Organizado Transnacional, fue asesinado y también Irán está buscando otro acuerdo nuclear. Entonces, las condiciones son muy parecidas y yo creo que tenemos que ver si hay coincidencia o simplemente es parte del mismo problema que hay en América Latina, que es Irán es mucho más poderoso de lo que la gente piensa. Joseph Hamair, te agradecemos muchísimo por este tiempo con niños. Absolutamente, gracias por la entrevista. Gracias. Gracias.